Número 4. La capacidad máxima de este kit permite abrir un portón a un máximo de 250 kg por hoja con más de una velocidad de apertura con 240 voltios de potencia. La particularidad de este modelo es la presencia de un pequeño panel solar que permite, gracias a la exposición al sol, la acumulación de energía que se utiliza tanto para la apertura del portón como para la recarga de la batería que se activa en ausencia de corriente continua. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 3. El mecanismo de apertura de la puerta FAAG-Cain BFT permite abrir todas las puertas de una sola hoja. Sin embargo, hay que decir que no es un tipo de puerta muy común, por lo que hay menos modelos adecuados en el mercado que las puertas correderas o las de una sola hoja. Su coste es uno de los más bajos del mercado y puede soportar la apertura de puertas de hasta 350 kg. La potencia requerida es de 280 voltios y permite un ángulo de apertura de 100 grados. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. Con este modelo de abrepuertas eléctrico Deimos BTA600, podrá hacer que su portón de tipo deslizante sea automático soportando un máximo de 600 kg, por lo que estamos hablando de un modelo pequeño. El mecanismo requiere 240 voltios para abrirse. Principales características de la central electrónica. Cierre automático, cierre rápido, apertura peatonal, funcionamiento con presencia del hombre, señalización de mantenimiento receptor de radio incorporado para el funcionamiento con mandos a distancia. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 1. Este abrepuertas eléctrico de Kame es un kit que permite que su puerta se abra hasta 800 kg. Se activa con 230 voltios y es un kit que permite abrir automáticamente una puerta corredera de hasta 14 metros de longitud. Es, en general, uno de los modelos capaces de soportar las puertas más grandes, y esto se refleja inevitablemente en el coste para el público. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción.